23 tendremos hoy Fútbol a lo grande Tiene futuro todo lo que deja Este partido de la fecha O los partidos digo Ustedes saben Cerro Olimpia primero Y después Nacional Guaraní Hablando de lo que es esta fecha dominguera Va a haber cambio Fabián Niño Marcial Díaz está para regresar En el equipo de Cerro Olimpia Camiseta Pero ahora en el segundo tiempo va a reingresar nuevamente En la ciudad de Cacupé Petro Parr de los hermanos Macky 28 años al servicio de los clientes Venía jugando en los clásicos de la lupa marciales Sí, venía jugando con regularidad Arrancó el primer tiempo Y ahora está nuevamente retomando en este segundo tiempo Las figuras de Río Caballero Freddy Vareiro Grandes figuras Grandes figuras de Río Caballero Freddy Vareiro Esto tiene el clásico de la lupa Que se juega en el teniente Fariña de Cacupé